Pablito, ¿cómo estás? Exclusivo Perito de la Federal dijo que el video no era Luciano Pertossi El joven tenía ropa blanca y no negra Para la defensa es una mancha y no una persona Bueno, información exclusiva de Crónica HD Que vamos a estar manejando a partir de este momento Buenas tardes a todos, hola Roche Exactamente, y un quiebro, por lo menos una disputa que se da hoy En la audiencia más llamativa, más sorprendente para todos nosotros Porque es en la primera audiencia que uno de los ocho imputados Se anima a levantar la mano y a hablar En este programa te vas a enterar todos los detalles De cómo fue el comportamiento del resto de los ragbears o de los imputados En el momento que Luciano dice Yo quiero decir algo ¿Puedo hacerlo? ¿Qué hace? Niega su participación Por lo menos dice que no es el de este círculo rojo que estás viendo en pantalla No es el de negro que se lo ve dar una patada En el momento que Fernando estaba siendo golpeado detrás de un auto Y ahí se arma esta disputa que te digo Entre el fiscal y un perito Juan Manuel Dávila y uno de los peritos de la Federal Que se encontraba analizando los videos El perito dice Luciano Pertossi estaba vestido de blanco No estaba vestido todo de negro Lo que sí está claro es que el pantalón es color gris Es un color gris Y el dueño de ese pantalón es violaz Supuestamente lo tenía puesto Luciano Pertossi Se encuentra ADN de Luciano Pertossi Ahora, el que estamos viendo bajo este círculo rojo ¿Quién es? ¿Podría llegar a ser alguien que todavía no fue nombrado? Pablo, buenas tardes ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Bueno, hay, de verdad que hay mucha expectativa Por saber cómo sigue la investigación Pero hay mucha confusión en torno No solo a la declaración de hoy espontánea O con algún dejo de autorización Por parte del abogado Tomei De Luciano Pertossi Que yo voy a insistir en algo Desde hoy al mediodía que pasó esto Para mí el pacto de silencio Está más férreo que nunca Luciano Pertossi no va a responder preguntas No va a acotar otra cosa a lo que dijo La pregunta que se está haciendo ahora La defensa tiene que ver La defensa, la parte acusatoria y la fiscalía Tiene que ver con esto que planteaba Roche también ¿Es o no es Luciano Pertossi El que participó de ese incidente? Atención, atención Cuatro de la tarde, un minuto Voy a seguir diciendo la palabra